Música Bismillah al-Rahman al-Rahim, Assam alaykum wa rahmatullah, mi nombre es Lourdes, soy Hadithan el-Islam, hace cuatro años y medio que retorné al Islam, alhamdulillah, soy divorciada de Barcelona y actualmente estudio árabe y Islam. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Bueno, yo el Islam lo conocí un poco buscando, a través de buscando. He sido una persona creyente, católica, aunque no era demasiado practicante y siempre tenía esa búsqueda de conocimiento de que me faltaba algo, de que había alguna pieza que no encajaba. ¿Qué es lo que te haces? Tuve la gran suerte, gracias a Allah, de conocer a un grupo de personas, y sobre todo a una persona en mi vida, un buen musulmán, que con lo que solía debatir muchísimo y hablar muchísimo de Islam con él. Y entonces un día me preguntó por qué no había leído el Corán, después de haber estudiado un poco la Biblia y la Torá. Y entonces le dije por qué nadie me lo había regalado, y entonces automáticamente vino al día siguiente y me lo regaló. Y fue como el contacto principal por el cual, gracias a Allah, cayó un Corán en mis manos. Para mí, el hecho de ser musulmana ha sido una recompensa tras otra. A pesar de en estos cuatro años haber tenido muchas dificultades, haber tenido que superar muchas pruebas que Allah me ha mandado, pero yo creo que el hecho de convertirme en Islam me ha dado una seguridad y una confianza en mí misma muy grande. Y sobre todo el hecho de creer que Allah es el único que te guarda, el único que te protege. Y en el fondo sentir esa protección, sentir que Allah siempre está contigo, te pase lo que te pase. Y sobre todo el hecho de depositar tu confianza plena siempre en Allah. Y ves como que a pesar de todas las dificultades, todo se soluciona, todo tiene solución. El hecho sorprendente de eso, de tener esa paz sobre todo y esa calma. Digo recompensas porque me ha dado la recompensa de poder criar a mi hijo como musulmán, alhamdulillah. Me ha dado la gran recompensa desde hace dos años. Estoy completamente dedicada a estudiar Islam, ahora a estudiar árabe. Tengo creada una página haciendo Dawa. Hago todo el máximo de Dawa e intento buscar toda la información posible para intentarla compartir no solo con las hermanas, sino también con hermanos que lo necesiten. Pienso que es muy importante que la gente tenga conocimiento de lo que es verdaderamente el Islam. ¡Gracias! ¡Gracias!